Buenos días, bienvenidos a la actividad de acompañamiento para los trabajos de recuperación del curso de cultura maya e idioma cachiquel ciclo escolar 2021 a cargo del docente profesor de enseñanza media José Humberto Guardado Coronado. Estamos a la fecha 12 de enero del año 2022. Precaución. Se le entrega este material con la condición de que usted está enterado de que si realiza las tareas sin tener derecho a recuperación, esta cátedra no se hace responsable si su trabajo no se puede calificar. Usted debe entregar los trabajos de la siguiente manera. Número 1. En un folder tamaño carta borrado con tema maya. Número 2. Cada tarea en una sola hoja tamaño carta. Una sola hoja tamaño carta para cada actividad de la recuperación. Número 3. Buena letra. Número 4. No use cartones, cartulinas ni materiales no adecuados. Número 5. Se calificará el orden, el esfuerzo y principalmente se calificará si usted sigue las instrucciones de cada actividad. Bueno, y déjeme explicarle qué es lo que quiere decir lo que acaba de mencionar. Número 4. Una hoja tamaño carta. Ya no va a ser la mitad de la hoja, sino una hoja tamaño carta para que usted pueda escribir con comodidad. Y trate en la medida que usted pueda usar solo la parte de enfrente de la hoja. Y si aquí en esta hoja usted hizo una de las actividades, la siguiente actividad deberá comenzar en una hoja aparte. Usted dirá, pero ¿por qué es así? Esto lo hago para poder calificar a todos de la misma manera, para no calificar a unos mejor porque el trabajo lo entregaron ordenado y calificar a otros con más dificultad porque entregaron el trabajo desordenado. Este es el primer punto que voy a tomar en cuenta al calificar si sigue usted las instrucciones. El segundo grupo de actividades es el que comienza con la recuperación número 5. Y le llamo segundo grupo porque estas actividades están relacionadas en cuanto al tipo de dificultad que tiene. En la recuperación número 5, es decir, en la hoja de trabajo número 5, lo que debe hacer el alumno en una hoja tamaño carta con muy buena letra es escribir la palabra en cachiquel. Por ejemplo, son seis palabras y dibujar de la manera más sencilla posible cada uno de los elementos. Y en la casilla que está vacía debe escribir el significado o la traducción de esas palabras al español. Pero es obvio que para poder traducir solamente tenemos que ver el dibujo o la foto. Pues al ver a Fuché, pues podemos ver que es una parte de una planta. Igual Rakan, Ish, Ruk-A, Romet y Ruchak son partes de una planta. De manera parecida en la hoja de trabajo número 6, aparecen partes de la flor y elementos relacionados con la flor. Y el vocabulario en cachiquel hay que escribirlo, hacer una gráfica sencilla aproximada a lo que aparece en la representación. Y en el espacio vacío escribir el significado o la traducción al español sin necesidad de ver un diccionario. Simplemente viendo la representación visual. El ejercicio en este caso es idéntico al anterior. Pasemos ahora a la hoja de recuperación número 7. En una hoja, tamaño carta, dice, dibuje la escena. En la escena tenemos un plato de comida. Y marcado con una estrella y con palabras en cachiquel están los elementos de este plato de comida. Entonces, dice, escriba la traducción de las palabras. Pero a la par hay una lista de palabras que son las traducciones de las palabras que están sobre el dibujo. Las palabras en cachiquel son chatal, pidei, utum, anahuech, pichbel, pocón y la palabra lac. Y a la par tenemos el vocabulario traducido, pero no en el orden que os los acabo de leer. Mesa, salsa, plato, tenedor, carne, videos, pasta, mesa y zanahori. Entonces, por asociación visual, tenemos que escribir la traducción de las palabras. Es un ejercicio muy parecido a los dos anteriores. Echemos un vistazo a la hoja de recuperación número 8. Y las instrucciones dicen en una hoja carta, usando crayones o materiales de reciclaje, haga este cartel con los prefijos para verbos transitivos en cachiquel. Y anuncia que pronto comenzaremos a traducir expresiones con verbos en cachiquel. Y no se calificarán carteles grandes, ni cartulinas, ni materiales caros. Entonces tenemos algunos prefijos. Y más abajo tenemos Y al final Estos son fonemas Y representan prefijos que se usan con los verbos transitivos en cachiquel. La actividad consiste simplemente en hacer una representación visual de una clasificación de fonemas. Es básicamente tomarse el tiempo y divertirse un poquito. Y así llegamos a la recuperación número 9. Dice Hacer un diseño decorativo con los prefijos para verbos transitivos en cachiquel. Materiales Una hoja, carta, crayones, reglas, lápices, marcadores, letras. Puede usar letras recortadas del periódico. Puede cambiar los colores a su gusto siempre que haya contraste. Use los colores que más le gusten a usted. Y tenemos elementos parecidos a los del ejercicio anterior. Solo que ahora no están clasificados o están colocados de una manera más o menos formando un diseño visual relativamente más atrayente. Y de esto se trata simplemente darle un vistazo a estos elementos lingüísticos llamados prefijos para verbos transitivos. Y así terminamos pues el segundo grupo de actividades. Llegamos hasta la recuperación número 9. Vamos a llegar entonces en el próximo video a explicar el tercer grupo de actividades.